La razón de mi adoración es tu obligación El único motivo para vivir es tu misión Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor, y tu adentro me calabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú La razón de mi adoración es tu obligación El único motivo para vivir es tu misión Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor, y tu adentro me calabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, inflexible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso ¡Gracias!